El milagro de la selva colombiana, 40 días de agonía y desesperación, cuando las esperanzas parecían perdidas, Colombia y el mundo fueron testigos del hallazgo de los cuatro menores perdidos en la selva. Leslie Mucutui, Soleini Mucutui, Noriel Mucutui y Cristin Mucutui se encontraron con las autoridades y un helicóptero se desplazó hasta la zona, pero su extracción se demoró por las condiciones meteorológicas. El presidente Gustavo Petro celebró el acontecimiento y publicó la primera imagen que se conoce de los menores de edad. Todas aquellas personas me dicen, Fátima estamos haciendo oración, yo también les digo, no bajemos la guardia, listo, listo. Y así fue, mi Dios es muy grande. Gracias a toda la gente que oraron, que dieron la fe, que quisieron, que dieron todo el amor de ver a los niños vivos y sanos. Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Ya rescatados, los cuatro niños llegaron a Bogotá y fueron internados en el hospital militar. Los clínicos afirmaron que los niños, a pesar de todo lo vivido, solo registraban un cuadro de desnutrición y no presentaron afectaciones graves o permanentes. Cronología de la Operación Esperanza El primero de mayo se accidentó la avioneta HK2803, que cubría la ruta entre Araracuara y San José del Guaviare. Tras confirmarse el hecho, las autoridades iniciaron la Operación Esperanza y desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los siete ocupantes, el piloto, dos adultos y cuatro menores de edad. Al día siguiente, empezaron los sobrevuelos a la zona. La Fuerza Aérea Colombiana instaló un puesto de mando unificado en la zona, donde se coordinan las labores de búsqueda. Fátima, la abuela de los niños, grabó un audio tanto en español como en el dialecto indígena de la comunidad huitoto, en el que les pedía a sus nietos estar atentos a la presencia de los socorristas. 15 días más tarde del accidente, la Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo de la avioneta en la vereda Palma Rosa, en la zona rural del departamento de Caquetá. La entidad corroboró la información suministrada por el puesto de mando unificado y confirmó que habían encontrado tres personas sin vida. Los trabajos de rescate se intensificaron en la zona. Un perro del grupo de búsqueda encontró un refugio y elementos que darían indicios del rastro de los menores desaparecidos. Ese día iba a tener otro hecho de relevancia que causó confusión en Colombia. Gustavo Petro anunció en Twitter que los niños habían aparecido con vida. Horas más tarde, el presidente borró el comunicado y pidió disculpas por haber entregado información que no estaba completamente confirmada. La búsqueda ya iba a contrarreloj. El Ejército Nacional anunció que 50 soldados de las fuerzas especiales y 85 indígenas de diferentes comunidades se sumaron al operativo. La nueva estrategia para facilitar la búsqueda estuvo enfocada en disponer de elementos de emergencia que les permitan a los hermanos Mucutuy volver a su casa. Los militares instalaron una cinta reflectiva con la que señalaron caminos de evacuación que lleven a los menores con las tropas. A su vez, dispusieron 600 silbatos en puntos estratégicos para que, a su paso, los niños pudieran usarlos. 9 de junio. Fueron encontrados con vida. Cuando la historia parecía llegar a su fin, el padre de los niños rescatados, Manuel Ranoque Mucutuy, denunció ante los medios de comunicación que está bajo amenaza de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El hombre tiene en su poder audios en los que las disidencias lo amenazaron con buscarlo y que incluso le van a mandar personas directamente a Bogotá mientras está al tanto de la recuperación de sus cuatro hijos.